¿Te gustaría estudiar maquillaje profesional aquí en Seichento Makeup School? Soy Ángeles Ramírez y estoy cursando la carrera de 12 meses y vengo lunes y miércoles. Pero tú puedes elegir entre 6, 9 o 12 meses, de manera presencial u online en el horario que más se te acomode. Me encanta el ambiente de mis clases por sus instalaciones, cámaras, pantallas. Además, todos los profesores nos brindan sus conocimientos, lo cual nos ayuda a ser más creativos día a día. La mejor escuela de maquillaje profesional en México es aquí. Inscríbete a Seichento y forma parte de esta gran familia.